Tras quedar en el segundo lugar del Gran Premio de Australia, el tapatío Sergio Checo Pérez aseguró que la carrera en el circuito fue complicada, sin embargo fue un buen resultado. Ha sido complicado, pero estoy muy contento con mi segunda plaza. Es un buen resultado, aunque para el equipo ha sido un mal día por el abandono de Max, comentó Checo que afronta su dodecima temporada en la Fórmula 1. Checo arrancó tercero y avanzó una plaza para firmar su decimosexto podio desde que corre en la Fórmula 1, el primero de una temporada en la que abandonó en la última vuelta en Bahrein cuando rodaba tercero y fue cuarto después de haber firmado la primer pole de la historia de México en Arabia Saudita. Con este triunfo, Checo ahora es cuarto en el Mundial con 30 puntos, 41 menos que Leclerc.